El día de hoy vamos a jugar Grandefauto y algo que me han pedido, ¿no? Que busque esta cosa, vean esta cosa, qué asco Vean, vean este personaje, nunca lo habías visto, te lo aseguro Es un alien, pero no es cualquier alien, es un alien mexicano Porque es mexicano por la mochila que lleva atrás, ¿no? Ah, no, es japonés, repito, es japonés Es japonés, al parecer, pensé que era mexicano Like y suscríbete por el alien japonés Este es del nipón, es del nipón, es niponés Y vean el arma que tiene, tiene un palo Tiene un palo, así es como se ve ser un alien en primera persona Un alienígena Y vamos a usar el palo, vamos a usar el palo ¡Ah, qué onda! ¡Taca, taca! ¡Bienvenido a Japón! ¡Bienvenido a Japón! ¡Sorakatoyo! Vean, otra cosa que tiene este personaje es una espada Tiene muchas armas diferentes, ¿no? Tiene una espada Se espantó, ¿no? Se espantó cuando vio un alien japonés Yo también me asustaría, la verdad ¡Sáquese! Me están siguiendo, me quieren golpear con una espada A ver, va a ser una pelada de espadas contra Trevor ¿Eh? Aquí viene, aquí viene el Trevor ¡Ah, qué onda! ¡Pum! ¡Ah, qué onda! Le viene el cráneo ¡Karichiwa! Estoy llegando a esta zona, amigos, a resolver un misterio Un misterio que se está dando en las calles de este juego Y dicen que vieron una criatura muy rara, ¿no? La gente vio una criatura muy rara Muy perturbadora Esto es algo que les va a sorprender Pero en el mapa acaba de aparecer esto Tres signos de interrogación Voy a robarme este coche y vamos a ir a investigar, ¿no? Vamos a ir a resolver este misterio Empieza a caer aquí la noche en el juego Son las 11, ¿ok? Son las 11 Y vean, estamos llegando a esta zona Donde marcan el signo de interrogación Parece que aquí hay un misterio, ¿eh? Estoy llegando a esta zona Donde hay como unas fábricas Y se dan cuenta Y está aquí saliendo humo, ¿no? La verdad está muy raro Siento que alguien me acosa Pero vean, aquí hay como unos coches Hay unos coches de policía ¿Qué pasó? Hubo aquí un crimen, ¿no? Se ve todo muy raro Miren, así se ve mejor Es que se ve raro Porque traigo la máscara Si se dan cuenta Cuando te pones en primera persona Se ve como todo gris Y voy a seguir así el video, ¿no? Se ve más épico A ver Este bro Este bro está sufriendo Algo le pasó, ¿eh? Algo se le apareció Qué extraño, ¿eh? Vamos a entrar Me imagino que aquí es a donde tengo que entrar Vamos a investigar esto Estamos entrando a un lugar Dejen, tomo agua ¿Qué tengo que hacer? Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es esa madre? ¡Ay, qué es esa madre horrible! Se parece a Momo Es el Momo Es Momo ¿Qué es eso? Me recuerda cuando me disfrazaba en Halloween Así me veía, ¿qué onda? ¿Qué es esa madre? Tiene patas de gallo, ¿no? Y como cara de mujer Y una máscara Son las doce Esto se me apareció aquí adentro a las doce A ver, vamos a ver si le puedo hacer algo ¡Un alien japonés! ¡Un alien japonés! Estoy, estoy en otro lado, ¿eh? Acabo de teletransportarme Dejen, me pongo una linterna Voy a poner una linterna Ya, tengo aquí la linterna Una señora con un conejo Esto representa, pues... Representa, no sé... ¡Qué pedo! Estoy en el agua, amigos Estoy en el océano ¿Qué onda? Me metieron aquí una corriente de agua ¡Qué mala onda! ¿Qué está pasando? No entiendo No entiendo qué es lo que tengo que hacer Ah, ahí veo, ahí veo algo Hay algo en el agua Está súper misterioso todo esto, ¿eh? Vimos como un cabeza de gallo Hay un coche Es un coche ¿No puedo subir? No, no se puede subir ¿Qué tengo que hacer, eh? Algo se nos está apareciendo Y nunca había visto esta cosa O sea, es como una especie de... De patas de gallo Santa madre de Dios, me ahogo Está bien, vamos a nadar Nadar, nadar Un poco más de nadar, chico Tenemos que ir con Herbert Aquí lo acaban de marcar Herbert Nunca había escuchado ese nombre Están intentando cazar a la criatura que vimos, ¿eh? Hay varias personas en esta zona Buscando a la criatura La tenemos que atrapar Al parecer se está comiendo a personas, ¿no? En los bosques Y creo que ese señor que vimos ahí era Herbert ¿O quién es Herbert? No entiendo Herbert Aquí lo marcan Ah, Herbert es un conejo Herbert es un conejo ¡Ah, me atacó un perro! ¿Qué onda, eh? Me atacó un perro Voy a tener que patear a este perro Es agresivo Es agresivo Ya lo picoteé Y aquí les digo Marcan a Herbert Herbert es un conejo Déjenme, pongo mejor esta arma Esto ya me está dando miedo, ¿no? O sea, se están apareciendo diferentes cosas Diferentes alucinaciones ¡Ahí veo algo rojo! Creo que eso es a lo que le tengo que disparar ¡Ahí está! ¿Qué es, eh? ¿Qué es? Es el patas de gallo ¿Dónde quedó, eh? ¿Dónde quedó? Usa el humo, ¿no? Para esconderse Para camuflajearse Tenemos que darle un balazo Un golpe certero en la cara Un balazo ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Donde vean algo rojo Como una luz roja Es donde tenemos que disparar, eh ¿Ahí hay algo? ¿Ahí hay algo? No, es un venado Es un ciervo ¡Es un ciervo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está el...? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Otra vez! ¡Ahí está! Le di... No, no le di, no le di ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vean esa madre! ¡Vean esa madre horrorosa! Creo que es el diablo, eh Dicen que el diablo a veces aparece con patas de gallo ¡Miren! Ahí va el patas de gallo Es un demonio O no sé qué onda ¿Qué es eso, güey? Está horrible ¡Ah, qué es eso, madre! Chequen, chequen Cómo me avienta poderes Me está intentando electrocutar ¿Dónde quedó, eh? Lo volví a perder Ahí lo vi, ahí lo vi Se escabulle, ¿no? Se escabulle mucho ¡Ah, qué onda! ¿Por qué salió volando? Y parece ser como un gallo Con cara de mujer ¿Quién sabe cómo terminó ahí eso? Me imagino que es el diablo, ¿no? El demonio ¡Ah, qué onda! ¿Cómo me...? Cuando lo ves a los ojos te electrocuta Cuando lo ves a los ojos te electrocuta ¿Dónde quedó, eh? ¿Dónde quedó? Ahí está, ahí está A ver, ahora sí le voy a disparar ¿Vean cómo corre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Corre bien rápido, güey Corre bien rápido Está bien maldito Y si lo ves a los ojos te electrocuta, eh Se traba mucho el juego, eh Cuando ves a esta criatura Se traba mucho el juego Fallé, fallé Ahí está, ahí está Es que está imposible de atinar Y además te electrocuta muchísimo Ahí está, otra vez, ahí está, otra vez A ver, voy a cambiar de arma Este es un asco, güey Para no decir otra cosa Es que no ¿Por qué tengo tan malas armas? ¿Saben qué? Mejor me voy a poner esta cosa Ahí está, ahí está Se traba muchísimo el juego No crean que se atreve A ver ¿Qué onda, eh? Le estoy dando todos los balazos Le estoy dando Pero como que no los absorbe ¡Ah, qué onda! Es inmortal ¡Ah, qué onda! ¡Qué horrible, güey! ¡Qué horrible cosa! Me recuerda a un perro que yo tenía, ¿no? Espérense, tengo un plan Tengo un plan Me voy a alejar un poco Estoy en su zona de confort Estoy en su territorio Dejenme alejo Me tengo que ir a un lugar Donde él no sepa que estoy Por ejemplo, acá Estoy en una mejor posición Para ver lo que está pasando Veanlo Desde aquí lo puedo ver Desde aquí le voy a disparar, ¿no? Estaba yo en su área Parece una criatura salida Del mismísimo infierno De las pesadillas, ¿no? Que a veces tienes ¿Qué arma es esta? ¿Por qué sale toda negra? Ah, voy a usar esta Con esta sí me lo voy a Pues a desmantelar, ¿no? Para no decir otra cosa A ver, ahora sí Ahí viene, ahí viene Cuando se me acerque Le voy a disparar con esto ¡Ahí está! ¡Lo maté! Creo que lo maté No, maté, lo maté Maté al señor gallo Vean Te le acercas Y te electrocuta Tiene como una Una cosa muy extraña Como Vean los ojos ¿Qué onda? Es como un demonio ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! O sea, alguien Écheme la mano, ¿no, bro? Me sigo electrocutando Parece ser como El movimiento final De esta criatura No sé si está muerta o no Si se dan cuenta En esta parte Lo vamos a poder ver Un poco mejor Chequen Es como una especie De Momo Se parece a Momo Es como Momo Pero con máscara Por cierto, un dato curioso Es que Momo Significa el dios de la risa En griego Es el dios de la risa Momo Lo leí en un libro Si no me creen Dicen que si te acercas Lo suficiente Te puedes transformar en él A ver, una, dos Sí ¡Ah, sí, cierto! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se me metió la maldición ¿Qué onda? ¡Qué asco! Amigos, ayúdenme ¿Qué onda con esto? Veanme, ahí voy ¡Qué asco, güey! ¡Qué desagradable! No imagínate despertarte Y verte así Espero que a nadie de ustedes Le pase esta maldición Pero les puede pasar ¡Vean esto! Se ve bien aterrador, güey Se ve súper aterrador Corre súper aterrador esta cosa ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje, güey! ¡Oh, qué mal viaje! ¿Qué es eso? Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te hayas divertido un rato En la parte de abajo Suscríbete para más videos Estoy subiendo pues cada vez que puedo Y deja tu me gusta Para apoyar el canal Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!